Chico, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, espero que hayáis tenido un muy buen día. Hoy no nos ha ido tan bien por aquí, vamos a hacer el resumen. Pero bueno, más o menos los mismos acertos que fallos. La verdad que... Día malo hoy, un mal viernes. Pero bueno, mañana tenemos muchos partidos. Creo que tenemos 2, 4, 6, 8, 10, como 14 partidos. Premier, Liga Española, Liga Francesa, Italiana y Bundesliga. Así que bueno, vamos a ver lo que ha pasado hoy. Bundesliga, teníamos más 2,5 tarjetas en este partido. 1, 2, 3, 4. 4, así que salió rapidito. En el rayo, más de 1,5. Se ha quedado 0, 0 el partido. Falló un penalti en el rayo, ahí fue la clave. Si hubiera metido ese penalti 3, lo tiró horrible. Lo falló. Por ahí puede haber habido opciones. Os dije, me gustaban también los córneres. Tampoco se vieron. La única opción fue las tarjetas. Con este, creo que hubo 5 al final. 5 córners. Así que horrible. Se nos falla. En Francia, más de 1,5, 0, 3. Este se da. El Brighton, fijaros que venía siempre haciéndole gol al Brentford. Fuimos al gol del Brighton. Nada. 2 a 0. Ahí se nos quedó tan bien. Lo digo, hoy ha sido un mal día. ¿Para qué vamos a mentir? San Paul y Hamburgo, más 3,5 tarjetas. 2, 3, 4, 5 y 6. Este salió sin problema. El Hoffenheim femenino, más 2,5 goles. Al descanso iba 1 a 2. Y acabo de remontar el Hoffenheim 3-2. Aquí lo vemos. Rápido los goles. Bastante golitos. Y aquí vino la de Bacle. Claro, es que pasan unas cosas también. Que uno no cuenta con ello antes de jugar los partidos. Como la roja del Vesle. Le sacan roja y lo humillan. 3-0. Fijaros. Roja minuto 18. Y ya de ahí pues nada que hacer. Bueno. Los equipos con tarjeta roja a veces ganan partidos. Pero hoy no ha sido. Así que se nos falló. Se nos falló el partido de Inglaterra sub-21. Que hoy no ha sido el día. 0-2. Marcaron minuto 24-74. Y otra igual. El partido de Irán. Que teníamos el empate. Fijaros. Fueron empate hasta el minuto 90. Se mete un gol en propia puerta. Pues bueno. Lo dicho. Ya noche teníamos en México Tigres que marca gol. Tigre gana 1-0. Así que bueno. Se nos dio el gol de Tigres. Bueno chicos. No siempre todos los días son buenos. Hay rechas malitas. Ayer fue muy bien. Tuvimos 10 aciertos. Fue un fallo. Hoy ha ido mal. En Telegram. Vamos a ver el Telegram. Aquí lo tenemos. No lo tenemos resuelto todavía. Porque no las han dado resueltas. Pero bueno. En principio. La de Lorenzo Brown. Más 6,5 asistencias. Se ha fallado. Se ha quedado en 6 asistencias. Ahora vamos a verlo. Y la de Yaciel Rivero. Del Valencia Basket. Más 12,5 puntos. Salió. Vale. Vamos a verlo rápidamente. Aquí en. En mis marcadores. Y aquí lo tenemos. El partido Maccabi. Lorenzo Brown. Como veis. 6 asistencias. 13 puntos. 2 rebotes. 6 asistencias. Se nos queda. Y el de Valencia. Valencia ha perdido el partido. Rivero hizo 15 puntos. Necesitábamos. Que hiciera 13. Más 12,5. Así que se nos dio. Una si otra no. Quedáis invitados al canal de Telegram. Siempre lo digo. Vale. Ya va a empezar la NBA. Ya el martes. Y a ver si van poniendo las opciones. Y vamos a estar viendo. Solo dos partidos el martes. Vale. Pero bueno. Vamos a empezar. A empezar la NHL también. Quizá mandemos algo de eso en Telegram esta noche. Puede ser. El hockey que ha empezado. Y bueno. Es una buena opción también para las apuestas. Béisbol no le damos tanto. El béisbol lo veo más complicado. No me meto mucho con el béisbol. Pero hockey y la NBA me gustan bastante. También la NFL. Así que bueno. Ahí quedáis todos invitados al canal de Telegram. Os dejo el enlace en la descripción. Como siempre. Y bueno. Pues vamos con lo de mañana. Vale. Tenemos muchos partidos. Y bueno. Vamos a ver. El Leicester me gusta bastante a los goles. Por lo que vamos a más 1,5 goles. El Leicester último. Un equipo que está haciendo bastante goles para el último. 15 goles. A favor. En 9 partidos. Pero claro. Que encaja muchísimo. Encaja casi 3 goles por partido. Por su lado. Quizá el pala va más equilibrado. Hace 1,2 goles más o menos por partido. Y encaja 1,4. Así aproximadamente. Así que bueno. Cuando juegan entre ellos suele haber goles. Fijaros que normalmente se dan goles. Así que vamos con ese 1,5 que paga casi 1,30. Así que está pagando bien. Esa es la opción para este partido. Girona-Cádiz vamos con tarjetas. Están pagando alta las tarjetas. Normalmente. Bueno. Cádiz suele ser equipo de tarjetas. Son equipos que. Que bueno. En principio. Pelearían por salvar el descenso. ¿No? El Cádiz lo tenemos. Penúltimo. Al Girona el número 15. Con 2 puntos más. Pero bueno. Están todos ahí metidos. Obviamente. El Sevilla saldrá de ahí. El Español. Normalmente tendría que salir de ahí. Y bueno. Son equipos el Girona-El Cádiz. Que pueden bajar un poquito. Van a estar ahí peleando. Así que normalmente estos partidos. Son buenos a las tarjetas. Vamos con más de 3,5 tarjetas. ¿Vale? Luego tenemos 3 partidos en Bundesliga. Rápidamente lo vamos a decir. Que la entrada de Frankfurt-Bayern-Leverkusen. Le vamos a los corners. Más 7,5 corners. El Stuttgart-Botschum. Le vamos a las tarjetas. Más 2,5 tarjetas. Y el Wolfsburgo-Borussia Mönchengladbach. Le vamos a los goles. Más 1,5 goles. ¿Vale? Luego tenemos 2 partidos en Premier League. Donde vamos al Fulham-Bürnemouth. Con corners. ¿Vale? Más 7,5 corners. Burnemouth es un equipo que me suele gustar a los corners. Puede ser un partido de tarjetas también. Pero bueno. Uno tiene que elegir una opción. Y la opción son los corners. Aquí tenemos al Wolves. Contra el Nottingham-Forest. Bueno. Wolves ha empezado mal también. Pero bueno. Yo creo que ese partido debería ganarlo. Es un partido muy importante para que lo gane. Y suba un poquito. No tenga Fueres. Para mí va a ser el más flojito de la liga. Vamos a ver. Lo mismo a lo mejor luego hasta se salva. Es fútbol. Pero bueno. Yo creo que el Wolves debería ganar este partido. Vamos con que gana al menos una mitad el Wolves. ¿Vale? O los Wolves. Los lobitos. Como queráis cada uno llamarlo. ¿Vale? Así que gana una mitad. Gana al menos una mitad el Wolves. Valencia-Elche. Yo creo que ese partido es para que lo gane el Valencia. El Elche. No sé si el entrenador ya se va a sentar mañana. El nuevo. Pero han vuelto a traer al Mirón. Al argentino. Que estuvo hace. No sé si fue la temporada pasada. O ya. De tantos partidos. No sé. Le pierde un poco la memoria. Y lo hizo muy mal. Lo acabaron echando. Y lo han vuelto a fichar ahora. No sé. Cosas que uno no entiende mucho. Pero bueno. Veremos a ver qué pasa. Pero vamos con que el Valencia gana al menos una mitad. Yo creo que ese partido debería ganarlo. Pero bueno. Aseguramos un poquito con que gana al menos una mitad. Ya sabéis cómo es la opción. Torino-Juve. Vamos con tarjetas. La Juve como está este año. Da miedo. Me da miedo ponerla. Pero bueno. El tema de tarjetas. Yo creo que es bastante bueno este año. Otros años. Ha sido tan superior. Que ganaba los partidos fácil más o menos. Y no había tantas tarjetitas. Pero este año. A la Juve le cuesta mucho ganar los partidos. Y bueno. Y pierde hasta en Champions con Maccabi Haifa al otro día. Así que bueno. La verdad que. La verdad que es un equipo que le cuesta. Y es un derbi. Los derbis siempre son calientes. Así que vámonos con tarjetas. Vale. Vamos a entrarle más 3,5 tarjetas. Partido de Leizy Gerta. El más arriesgado en goles. Podríamos decir. Vale. Vamos al 2,5. El 1,5 paga poquito. Leizy que es un equipo que viene haciendo buenos goles. Lo vemos que tiene 27 goles en 9 partidos. Justo en la 3 de media. Leizy Gerta un poquito menos. Cuando juegan entre ellos. Suele haber bastantes goleadas por parte del Leizy. Fijaros 6-0. 2-1. Un 5-0. 2-3. Ahí ganó en 2017. Leizy Gerta. 2-2. 2-1. Podría ser un partido incluso en marcan ambos. Lo normal que para que metan 3 goles. Sería que marcasen ambos. Puede ser un 3-0 también. Pero bueno. Normal es un marcan ambos. Pero nos vamos al más 2,5. Mallorca-Sevilla. Bueno. Sevilla. Equipo ahora mismo que está muy mal. Está pasándola mal. Yo creo que va a mejorar ahora con Sampaoli. Ya consiguió el otro día empatar con el Dortmund. Y bueno. Va a ser un equipo que va a mejorar. Y este partido incluso debería de poder ganarlo. Pero vamos a ver. Va a ser partido de disputa. Mallorca es un equipo de muchas tarjetas. Así que Sevilla y Mallorca yo creo que van a tener un partido de muchas faltas y muchas tarjetas. Vamos más 4,5 tarjetas. Tenemos el partido del Tottenham Everton al más uno y medio. Un par de golitos necesitamos ahí. Atalanta-Sassuolo también nos vamos al más uno y medio. Atalanta incluso debería ganar este partido yo creo que la Atalanta. Está peleando ahora mismo ahí la primera posición con el Nápoles. Fijaros que clasificación más rara. Roma, Inter, Juve. Ahí abajo. Sobre todo la Juve y el Inter. Lazio ahí bastante arriba. Luego no es capaz de ganar al Sturgras. Pero bueno. Todo así. Vámonos más 1,5 goles. Y terminamos en el Lens Montpellier. Equipos también de muchos goles. Aunque el Lens más que nada es equipo que hace. No le hacen tantos goles. Pero Montpellier fijaros. Mete los mismos que recibe. Y son más de dos de media por partido. Tanto a favor como en contra. Porque como digo. Encajan los mismos que marcan. No sé si he dicho antes bien la expresión. Pero bueno. En fin. Entonces nos vamos al más dos y medio. ¿Vale? En este partido. Y esto sería todo chicos. Tenemos creo que han sido 14 partidos para mañana. Espero que nos vaya muy bien. Hoy. Pues bueno. Ha sido un día malillo la verdad. Para que no vamos a engañar. Pero bueno. Han sido opciones que eran buenas. Y se han quedado algunas ahí. El empate. Hombre. La arriesgada del empate. Pero bueno. Lo tuvimos ahí a punto. Así que nada chicos. Espero. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que elijáis 4 o 5 partidos. Y os hagan ganar. Así que bueno. Ahí podéis dejar vuestro like. Si os han gustado los partidos. Suscribiros si no estáis suscritos. Activar la campanita. Así YouTube os avisa siempre que subimos un vídeo. Esta semana hay ligas entre semana. No hay Champions. Veo que hay liga española. Hay bueno. Algunas. Algunas ligas no hay. Pero hay copas. Y bueno. Mañana en Telegram. Pues quizás juguemos algo con los ingleses. No lo sé. O también. Algo de baloncesto. Hay fútbol americano también. Y bueno. Hay mucho fútbol de otras ligas. Seguramente pongamos algo de otra liga. De liga australiana por ejemplo. Quizás llevamos alguna opción en la mañana. En la mañana para nosotros en España. Que será la madrugada para Sudamérica. Así que nada chicos. En eso estamos. Os espero en el canal de Telegram también. Sabéis el enlace en la descripción. Y nada. Saludos a todos. Muchas gracias por ver un nuevo vídeo. Suerte. Y nos vemos en el próximo vídeo.